¿Crees que nuestra falta de ese tema del servicio Frenchie, si así lo quieres llamar, tenga que ver con que no tenemos fine dining en Tijuana? Puede ser, puede ser. Yo creo que hay mucha cancha para que... Yo siempre lo he dicho, Tijuana necesita más fine dining. Porque lo único fine dining era Misión 19, ¿no? Sí, sí. Yo fui, de hecho, para mi segunda aniversidad con mi morra. Y sí, de que, ay, güey. Yo no había visto este servicio. Sí. Yo ya no estoy ahí, ¿verdad? Yo después de la pandemia decidí dejarlo y dejé a mi equipo ahí, a los chavos que todavía tienen ahí tiempo ahí. Pero teníamos muy buen mesero, muy buenos meseros, muy buenos capitanes. Tuvimos muchísimas horas de capacitación con todos. Porque sí queríamos, o sea, nuestra misión era tener uno de los mejores restaurantes de Tijuana. Y, pues, no solamente es cocina, ¿no? Teníamos muy buenos cocineros. Pues, de ahí salió Adri y toda esta gente. Y también, pero también en el servicio era súper, súper importante. Creo que se logró. Pero sí, siempre lo he dicho, Tijuana tiene mucha, mucha cancha para tener más fine dining. Creo que lo merece. Por ejemplo, personalmente, ¿tú le invertirías a un fine dining así? Totalmente. Sí, ahorita traigo un par de proyectos dirigidos a ese mercado. ¿Neta? Fine dining, sí. Digo, ¿cuál sería algo sano para un fine dining aquí? ¿De unos, qué, unas 50 personas? Sí, algo chico, pero con ese servicio muy profesional. Sí, con cheque alto, lo que es, ¿no? Sí. Y tampoco nos estamos buscando como, a veces piensas fine dining y estás pensando que te vas a gastar un dineral, ¿no? Pero yo creo que puedes hacer un fine dining donde tú puedas ir a celebrar con tu novia, con tu pareja o con tu familia. Normalmente los fine dining son para celebrar algo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, creo que Tijuana lo merece. Hemos visto muchas aperturas de muchos pubs y bares, taquerías, fondas, cosas muy ricas, food parks. Tenemos muchísimo. Y con lana, o sea, le invierten. Sí, le invierten. Pero, pues, de ahí no pasa, ¿no? Entonces. Yo digo por el tema de la lana porque a veces como que la gente ignora lo que realmente se requiere de invertir en un, por ejemplo, en un MyTrek este chingón. O sea, no le vas a pagar 3 mil, 4 mil pesos a la semana, güey. Sí, ¿no? Le tienes que pagar bien y para eso, pues, te va a costar a ti como cliente el que tengas un capitán chingoncísimo y un chef, neta, o sea, que se dedique a hacer, a desarrollar platillos, ¿no? Y a veces, pues, la gente como, como no estamos acostumbrados y como no hay, para mí, no hay fine dining en Tijuana, pues, yo creo que les va a costar trabajito. Yo creo que los primeros que vamos a estar yendo son los que, los chefs, los que sí cocinamos, ¿no? Sí, cuesta. Nosotros me acuerdo que cuando abrimos Misión 19 nos costó mucho el que lo entendieran. Tuvimos muchas críticas de gente que, pues, que no captaba la onda de los menús de degustación. Ah, ok, ok. Que salían, ah, pues, que salí con hambre, me tuve que ir a los tacos porque te sirven así, de este tamaño. Esa es gente que realmente no, no, no lo valora. Yo no salí a los tacos, güey, pero pagué el menú grande. Sí. Pero yo no salí a los tacos, te lo juro que no me fui a los tacos. Pero realmente no sales con hambre, esas nada más es, es, digo, nosotros nos sentamos a la mesa y siempre lo probamos todo para ver cómo te sientes. Ah, ok, ok, ok. Porque también las porciones en un menú de degustación es bien importante porque también hay veces que te saturas de tantas combinaciones y proteínas que realmente sales incómodo, ¿no? Llegas a tu casa y no puedes ni dormir de tanto revoltijo.